síntomas de amarres de amor síntomas de cuando una persona está amarrada bueno primero no todos los amarres que se hacen esto esto lo digo para explicar para que la gente lo entienda no todos los amarres que se hacen mueven una energía real hay muchos amarres en youtube que digamos son muy simples y no van a mover en realidad ninguna energía sin embargo las personas lo hacen y esperan resultados esperan cambios extraordinarios cambios que nunca ocurren ahora los amarres reales que mueven una energía poderosa por supuesto esa energía no está conectada al amor la explicación está dentro de mi canal las personas que suelen encargar estos amarres son personas que están desesperadas desequilibradas que no están empoderadas con baja autoestima etcétera etcétera estos amarres van a mover una energía que vibra en ese mismo nivel ahora sólo van a entrar en la persona amarrada si la persona amarrada o la persona que se le hace el amarre está débil tiene el campo energético bajo está pasando por algún tipo de crisis tiene sus defensas espirituales bajas y no todos los seres humanos somos iguales ni somos los mismos a lo largo del tiempo hay momentos donde energéticamente estamos mejor con nuestro campo vibratorio muy bien y otras veces no está alto después de una separación probablemente nuestro campo vibratorio no esté bien porque nuestras emociones no están bien porque nuestra mente no está bien entonces puede ser que alguien ahí haga un amarre real y mueva una energía que va a causar síntomas similares a los ataques psíquicos o a la magia negra entonces el amarre de amor es es un ritual mal llamado de amor porque en realidad lo que busca es agredir busca atacar a la persona implantarle la obsesión la persona dirá no rodrigo busca poner el amor el amor no se puede poner donde no está si tú quieres imponer el amor estás haciendo un acto de violencia te guste o no te guste lo que hace el amarre es intentar imponer el pensamiento intentar imponer imágenes ideas deseos y gusta y en un nivel vibratorio bajo y justamente eso va a causar los síntomas similares a los ataques psíquicos a las brujerías porque la persona va a tener pesadillas va a tener pensamiento obsesivo bueno yo quiero que tenga pensamiento obsesivo hace unos días me dijo una persona porque en definitiva amo a mi ex quiero que vuelva y si piensa mucho en mí eso lo va a poner a dudar y puede ser que de esa duda él tome la decisión de volver si es cierto lo que pasa que implantar el pensamiento es una violencia sobre la persona es un ataque psíquico si la persona te ama no hace falta trabajar en ese nivel de energético tan bajo lo que pasa que las personas que estaban vibrando bajo estas cosas que yo explico no las entienden entonces lo único que entienden es yo amo a mi ex y como amo tengo derecho a hacer el trabajo de magia que esté conectado con el amor porque lo quiero hacer feliz entonces no lo vas a comprender todo esto primero hay que trabajar en tu energía en tu mente en tus emociones cuando tú te seré en este equilibrio te va a dar cuenta que lo que le estás produciendo a la otra persona es un ataque psíquico pesadillas en la energía de la persona amarrada y siempre va a estar baja la persona va a sentir que no tiene energía para nada la sensación en la persona amarrada de que hay sombras en la noche en la habitación cuando se va a dormir no puede dormir se levanta a distintas horas de la noche cambios en el humor de pronto va a estar beligerante va a pelear va a discutir por cualquier cosa el pensamiento obsesivo que eso ya lo dije y esto de que va a pelear por cualquier cosa cómo se ve y lo explico en un ejemplo muchas veces las mujeres dice mire le hice un amarre a mi marido para que vuelva conmigo porque vive con la amante eso va a generar más pelea contigo más rechazo hacia ti y probablemente como le va a cambiar el humor a la persona o eso va a ser un ataque psíquico si lo ha afectado mucho también más pelea con él con la amante entonces la persona dice a entonces sirve rodrigo entonces un trabajo bueno porque lo voy a hacer pelear con la amante porque yo tengo razón porque yo le quiero dar amor nadie te deja por un amarre y nadie va a volver solo por un amarre entonces hay que entenderlo hay energías que tienen que ver con la baja vibración y hay formas de trabajar una situación y la vida tuya y tu camino de una manera más amable o blanca que es lo que yo propongo en mi canal pero para entender uno tiene que hacer un empoderamiento uno tiene que darse valor hacerse respetar amarse conectarse con lo mejor de uno mismo darse cuenta que uno tiene que vibrar en otro nivel y no desesperadamente buscar forzar a un ex bueno entre entre otros síntomas entre otros síntomas la persona puede tener alguna enfermedad en el en el cuerpo físico de pronto se le pueden cerrar caminos problemas en la actividad sexual problemas en la energía sexual o sea puede haber muchísimos síntomas que son similares a los síntomas del ataque psíquico o de la grupo de determinados brujerías oscuras olores podridos o nauseabundos en la casa presencia de moscas presencia de invasiones de insectos pérdidas de memoria falta de claridad mental mucha confusión entonces claro muchas personas dicen mire quiero liberar a mi marido de un amarre fantástico se puede hacer pero se tiene que dar cuenta que en muchos casos no es sólo un amarre lo que causa todos estos síntomas o una brujería sino otras cuestiones mentales emocionales y energéticas que tienen que ver con que esa persona está en crisis y actúa de una manera como atontado como un zombi porque no sabe qué hacer de su vida no sabe qué decisión tomar está con con muchos cambios energéticos con muchos cambios de estado de ánimo entonces discute todo el día contigo o discute todo el día con la amante o no se pone de acuerdo o dice que te odia y que después te ama se va y después vuelve bueno esas cuestiones también tienen que ver con con causas mentales emocionales sea todo no lo podemos atribuir a la brujería oa un amarre quien amarra alguien no sabe amar ama en un nivel bajo vibratorio este es el único tipo de amor que está pudiendo experimentar en el momento presente si esa misma persona eleva la vibración se da cuenta que ese no es el camino para conectarse amorosamente con alguien que dice amar si una mujer quiere liberar al esposo del amarre y lo libera y el amarre es real y rodrigo sigue pasando lo mismo lo liberé del amarre que sucede hay causas mentales emocionales algo no está funcionando la persona está en crisis el problema va por otro lado también puede ser que tú responden a problemas emocionales o sea todo no es brujería hay personas que preguntan mire hice un amarre que bien youtube gratis rodrigo y quiero que toda mi vida sea distinta ya lo hice hace tres días mi ex no volvió no entiendo nada quien te dijo que una tontería si iba a resolver todos tus problemas no es que lo vi porque la doña que el que lo promueve tiene un millón de suscriptores eso no significa nada significa que hay un millón de tontos que están vibrando en un nivel de conciencia abajo y que para los unidos para lo único que le da la cabeza es para buscar tonterías y creer tontería por eso el mundo está como está hoy está lleno de gente tonta disculpen un poco la expresión pero para mí no hay otra expresión quien se cruza de brazos y hace un ritual tonto prendo una vela bajo la luz de la luna y pongo una foto de él pongo una manzana y digo tú vas a volver conmigo o agarro una cebolla la corto a la mitad la pongo sobre tu foto y digo tú vas a volver llorando conmigo eso es un amarre eso es una tontería eso es un ritual tonto que no va a dar ningún resultado usted no va a pasar de ser una persona desempoderada poco consciente con poca inteligencia emocional de la noche a la mañana hacer todo lo contrario porque porque la sabiduría no se aprende cortando una una cebolla a la mitad y haciendo un ritual tonto el empoderamiento el que la marcia uno mismo no pasa por ahí pero bueno yo lo he explicado en mi canal durante cientos de vídeos entonces veo a veces con pena no que mucha gente dice bueno dice el ritual ya pasó el día 3 ahí decía que en tres días se soluciona mi vida mi economía el amor y mi energía cambiaba porque la gente cree tantas tonterías porque no entiende que la más que implica un proceso en donde uno debe hacer un esfuerzo y que la magia empieza por dentro tú quieres atraer a alguien y estás desesperado si esa persona todavía tiene conexión contigo porque si no no se va a poder hacer nada porque el amor no se puede poner a la fuerza si no es magia negra si no es un ataque psíquico y no va a funcionar se los aseguro no va a funcionar porque lo digo porque llevo 25 años casi hacer esto y los brujos que dicen que vieron lo contrario es porque están mintiendo o no están viendo las cosas con claridad no están viendo las cosas con claridad uno no puede imponer el amor donde no está uno no puede poner el amor en otra persona si ni siquiera lo tiene uno hacia uno mismo tú que no te amas tú quieres que otra persona venga y te ama te amé y desde la desesperación desde tu baja autoestima tú quieres convencer que lo que tú me quiere convencer a mí que lo que estás haciendo es de magia de amor y que está vibrando en el amor pero si tú no te está pudiendo amar porque no empezamos la magia por ahí por trabajar en ti por estar mejor contigo misma con este vídeo ahora estoy contestando le a muchas personas que me han hecho este tipo de preguntas entonces yo doy una respuesta no para que usted diga mire tiene razón en todo rodrigo no sino para que lo piense usted piense lo que digo yo y si usted dice mire lo pensé le di vuelta en la cabeza tengo que hacer un amarre bueno haga el amarre experimente lo vívalo y la misma vida el mismo universo le va le va a enseñar mucho más de lo que puede explicar yo no seguro pero esto mismo seguramente usted lo va a aprender el amor no es violencia sobre otra persona el amor no es amarrar el amor no es implantar pensamiento hay que hacer hay que ser amable con la persona que uno ama usted quiere mover la energía del amor hacia esa persona siendo que esa persona tiene conexión empieza a trabajar el amor interno porque las personas que tan desesperada no pueden conectar con el amor interno el amor hacia ellas mismas o ellos mismos entonces no es que sólo quiero hablar de síntomas en este vídeo sino que quiero hablar de muchas cosas que las personas a veces les cuesta entender si usted hace un amarre pactado con él con una entidad a esa persona que usted dice que ama le arroja la energía de la entidad y que sabe si usted si esa energía es la correcta si es buena si usted le echa hasta con un endulzamiento de magia blanca si usted le echa la energía del de la santa muerte de san simón para mí está echando una energía que que no vibra lindo que no vibra bien sinceramente entonces la otra persona puede empezar a tener pesadilla usted le puede generar toda clase de síntomas incómodos pero no me importa rodrigo que esa persona está empezando a pensar en mí y no me importa piensa en mí y si piensa en mí claro si piensa en ti una persona confusa puede ser que te llame claro pero eso no es el amor y todo lo que empieza mal termina mal y se vuelve y se deshace eso lo que no entiende la gente todo esto genera karma todo esto genera karma entonces hasta acá llego espero que se entienda y que lo digo todo con buena intención